¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén bastante bien y sean bienvenidos a Noticias Cuberas 92. En este video hablaremos de los nuevos productos de la marca Kiji. El primer vistazo al nuevo Mirror de la marca GAN. Ya están creando un 51x51, entre otras noticias más, además de conocer al ganador del Tornado V2 que estábamos sorteando. Así que sin más preámbulo, empecemos. TINY SNAKE Comencemos el video con la nueva Tiny Snake de la marca Kiji. Esta empresa ya fabricaba este juguete, con el típico grosor de piezas de 23 milímetros, pero esta versión miniatura mide casi la mitad. Otra característica que destacan es su material y mecanismo, pues según ellos es muy resistente al doblarse. Y aunque ya la estrenaron hace un par de días, las tiendas todavía no revelan su precio. Y el otro producto de esta marca es más interesante, un IV Master Morphix. El IV Cube es uno de los diseños más famosos de Kiji, y ahora estrenarán una versión con forma de tetraedro, que tiene tiles de plástico en vez de stickers. Lo interesante es que esta idea ya existía desde 2019, hecha por el modificador mexicano Alan Modfix. Esperemos que pronto la estrenen, para ver si le dan créditos y conocer su precio. Es turno de ver las imágenes y videos que ha liberado GAN sobre su nuevo cubo mirror. Aunque no especifican sus medidas, parece que tendrá el tamaño estándar de 56 o 57 milímetros, y respetando la proporción de piezas de este concepto. Y aunque tampoco mencionan su sistema de ajuste, una vez más nos dicen que es magnético, es el único cubo mirror con imanes en el mercado. Muchos esperábamos que tuviera el aspecto clásico, pero al tener esta apariencia metalizada, hay dos posibilidades. Puede tener un precio razonable, como los cubos DNA de la marca Moyu, o que lo vendan como una edición limitada, como los Ghosts de Melferts. La diferencia de precio sería abismal, pero no debe faltar mucho para su estreno y conocer estos detalles. Por otra parte, hace un par de semanas, Shenshou por fin estrenó su Nonaphobic. Este Master Morphix 9x9 pesa 352 gramos, mide 10 centímetros por lado y ya está a la venta, a un precio aproximado de 60 dólares. Este lanzamiento era muy esperado, pues Shenshou ahora es la única empresa en fabricar desde el tetraedro 2x2 hasta el tetraedro 10x10. Pero esta empresa también quiere destacar en la velocidad, con un Square One magnético. Al ser de su familia Mr. M, significa que el cubo será de una gana media, stickerless y el primer Square One magnético de la marca. De momento, no hay más información. Y también planean renovar uno de sus 3x3 más famosos, llamado ahora Mr. MS. Obviamente, será un cubo magnético, que sustituirá a su antiguo Mr. M. Y con las imágenes que han presentado, vemos que su mecanismo no tiene cosas destacables. Es el típico cubo stickerless que sigue usando tornillos. Pero cuando se estrene, podría ser una buena opción entre los cubos de gama media. Es momento de ver la modificación de la semana. Y de hecho, es del año pasado. Un hermoso 6x6 Mirror tipo Eye. Esta mod fue hecha por el español Chimmy Style, quien se encarga de darle un acabado automotriz a la pintura de sus cubos. Y la razón por la que también hablo de él, es por ser el primer cubero modificador en salir por televisión. En un programa llamado Nos Echamos a la Calle. Así que esperemos que la gente no cubera, siga conociendo más trabajos como este. Y hablemos del récord mundial más reciente. El de la categoría 2x2. Lo curioso es que fue roto dos veces en este lapso de tiempo, por el ya conocido Zane Kanani. Su primer AVG fue de 1 segundo con 4 centésimas. Pero una semana después volvería a romperlo. Promediando ahora 1 segundo y 2 centésimas. Así que no debe faltar mucho para que Zane logre el primer AVG sub 1. Comencemos las noticias express con un cubo de Rubik funcional dentro de Minecraft. Esto fue hecho por un canal técnico llamado Mumbo Jumbo, quien usando bloques que no existen en el juego original, logró diseñar un mecanismo que replica un 3x3 de la vida real. Este no fue el primer canal en lograrlo, pero sí se volvió muy popular. Por otra parte, Timon Koleszynski dejó de ser embajador de la marca Rubik's. Casi todos sabemos que Timon era patrocinado por Kigi hasta 2020, y Rubik's negoció con él para representarlos durante todo el 2021. Pero el pasado 11 de febrero se publicaría que Timon ahora será parte del GAN Gurus, es decir, el equipo de patrocinados de la marca GAN. Y sí, estuvo a punto de promediar menos de 5 segundos. Fue un tremendo fail. El 19 de febrero, hackearon el canal de YouTube de Super Antonio Vivaldi. El canal de este coleccionista cambió su nombre, su foto de perfil, ocultaron todos sus videos y subieron un directo hablando sobre criptomonedas. Este ataque duró casi 24 horas, pero afortunadamente el canal de Super Antonio ya quedó restaurado. Y otra buena noticia es que Nathan Wilson regresó a YouTube, o eso parece. En octubre de 2021, este modificador eliminó todas sus redes sociales, incluyendo su canal, con más de 200.000 seguidores. Sin embargo, hace un par de días, una cuenta con ese mismo nombre comenzó a resubir su contenido eliminado. Lamentablemente, existe la posibilidad de que ésta sea una cuenta falsa. Un cubo interesante que estrenó la marca LIMSI es llamado Fission Skew. Obviamente, es una modificación del Skew, en la que además podemos girar sus aristas, las cuales pueden provocar que el cubo se deforme. Su versión normal en base negra cuesta 34 dólares, pero también estrenaron dos ediciones limitadas transparentes, costando 42 cada una. Y la marca Mefferts también estrenó un cubo interesante, llamado Maltese Gear. Este diseño fue creado por Brown Cohen desde el año 2013, combinando los conceptos del Void Cube, el Gear Mix-Up y piezas extra, como un Mix-Up Plus. En resumen, es uno de los cubos con engranajes más complicados, y ya está en preventa a 35 dólares aproximadamente. Para ir cerrando el video, hablemos del próximo cubo más grande del mundo, uno de 51 capas. Coren Puzzle, el creador del Pyramids 13x13 y el Atlasmids 19x19, publicó lo siguiente. La prueba de fricción para un 51x51 funcionó. Es hora de fabricar el cubo real. Según Coren, este proyecto tendrá más de 10.000 piezas, siendo el cubo NxN más grande de toda la historia. Y bien amigos, para terminar el video, anunciemos al ganador del Tornado B2M que estábamos sorteando, gracias a Speedcubeshop.com. El video en el que debían dejar su comentario era este, el último unboxing que subí al canal, así que vamos a copiar su enlace. El ganador será elegido al azar, gracias a la página de sorteados. Como pueden notar, aquí ya está cargando los comentarios, los cuales fueron casi 2.000. Lamentablemente varios de ellos eran spam o comentarios repetidos, pero no se preocupen porque solo contará uno de sus comentarios, ¿vale? Solo habrá un ganador, pero vamos a elegir a tres suplentes, en caso de que el primero no cumpla los requisitos. Y crucen los dedos porque nuestro ganador o ganadora es MantisSJ, con su comentario sobre el Pyramid Spanrose. Y ha llegado el momento más difícil, buscar entre todos los comentarios el que dejó el perfil ganador. Por poco se me escapa, pero aunque no es el mismo comentario, esta es la cuenta del ganador, y vemos que sí, tiene más de 10 comentarios, y entre uno de ellos está el que eligió la página de sorteados. Entonces, muchas felicidades MantisSJ, te acabas de ganar un Tornado B2 con envío totalmente gratis. Mándame un mensaje a mi Facebook o a mi Instagram, demostrando que esta es tu cuenta de YouTube, para yo poder enviarte tu premio. Y de antemano, muchas gracias a todos por participar. Espero que el video les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.